¿Sustrato o medio ideal de orquídeas? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Es un placer saludarlos. Aquí en este link yo ya había hablado de cuál tipo de sustrato no me gusta. Ahora voy a hablar de qué tipo de sustrato es el que me gusta y cómo lo debemos manejar. En cada parte del mundo las personas deben buscar su sustrato ideal dependiendo de qué tipo de sustrato pueden haber cerca a su zona para que logren encontrarlo fácilmente y sea adsequible para todos. Nosotros en Colombia y aquí donde estamos hay muchos cultivos de pino y en los cultivos de pino por esa razón cogimos ese sustrato que nos parece ideal porque es barato y porque se demora hasta más de dos años para descomponerse. Entonces el pino pátula, las cáscaras de pino pátula son las ideales para el cultivo aquí en Alma del Bosque por barato y porque se consigue en todas partes. Y el otro sustrato que nosotros utilizamos es la piedra caliza que viene de una localidad muy cerca a Medellín que se llama Río Claro y que está a una hora y media de Medellín donde están unas canteras de piedra caliza gigantescas y ahí están ubicadas las cementeras y todas estas empresas. Entonces yo les quiero explicar ya que tengo este sustrato ideal qué le debo hacer y cómo lo debo manejar. Entonces vamos a empezar, les voy a explicar cuáles son las características de este sustrato, qué es lo que se debe tener en cuenta, cómo se debe arreglar, cómo mejorar el pH, cómo quitar los taninos, etcétera, etcétera. Entonces me voy a dedicar a hablar sobre este sustrato. Lo ideal del sustrato de pino pátula o de cáscara de pino pátula es que sean gruesas, que vengan de árboles adultos y que sean gruesas los sustratos porque al estar más gruesas, mucha parte de esta corteza hace tiempo se está muerta y ya no tiene las venas por donde pasaron la savia del árbol original. Por ejemplo, entonces a tener en cuenta cuando compren es que sean gruesas, que ustedes encuentren cáscaras gruesas, es lo más importante. Dentro de las que no me gustan, aquí saqué unas, que esas las deberíamos sacar siempre, seleccionar cuando vamos a empezar a trabajar con estos pinos, con esta cáscara de pino, es que estas cáscaritas delgadas no me gustan. Esto es tan delgadito, no me gusta. ¿Por qué? Porque son cáscaras que se van a descomponer muy rápidamente y que no son de buena calidad porque estas cáscaras tienen muchos taninos. Entonces estas cáscaritas las separamos y las botamos. ¿Correcto? Primera cosa. Entonces, cuando no todo tipo de sustrato de pino sirve, sino de cáscara gruesa, es lo primero que les tengo que advertir. Estas cositas delgaditas no sirven absolutamente para nada. Muy bien. Entonces, el primer dato. Como llega el pino o la cáscara de pino, llega supremamente deshidratada y llega con un pH de 4, súper ácido y deshidratado, lo tenemos que hidratar. Ojo que esto es lo más importante que les quiero contar. Ahora, si uno siembra una planta con un sustrato que no se hidrató, este sustrato le va a robar humedad a la planta y se me va a deshidratar la planta, fuera de que tiene un pH malísimo. Entonces, siempre hay que remojarlo aquí a este lado. Se ve un sustrato de las mismas condiciones, pero esta cáscara no sirve, se bota. De estas mismas condiciones, así grueso, pero está totalmente mojado y ya este sustrato mejoró mucho el pH y ya el agua está totalmente limpia cuando pasa por ella. Entonces, el método es remojar el sustrato y ya cuando esté remojado, ya lo puedes guardar así y cuando lo vamos a volver a usar dentro de un mes, lo remojas un día antes para que vuelva y se hidrate, pero ya tiene un buen pH. Entonces, vamos a hablar qué es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, para quitarle los taninos y mejorar el pH, hay que ponerlo a remojar por lo menos unos 10 a 12 días. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Entonces, primero se pone en un balde, permiso, ya vengo. Por ejemplo, se pone en un balde este sustrato. Esto es lo que vamos a utilizar. Lo ponemos en un balde. Lo ponemos en un balde. Está totalmente seco. Lo ponemos en un balde y lo ponemos a remojar en agua. Y lo ponemos a remojar. Y simplemente se profundiza. Y así todo. Tú lo sacas y está. Todavía sigue requete seco. Y lo dejas así durante este proceso. Lo vamos a hacer durante 12 días. Entonces, se pone ahí. Se deja. A los dos días le boto el agua y vuelvo y le echo el agua. O sea, suponiendo que ya pasaron dos días. Entonces, cogemos con un colador. Le boto el agua. Y vuelvo y le echo agua otra vez. Y así sucesivamente. Se deja remojando. Al dentro de dos días. Vuelvo y le boto el agua. Y así me voy yendo sucesivamente. Hasta que el sustrato ya. Después de 10, 12 días. El sustrato está totalmente hidratado. Totalmente hidratado. ¿Y qué ganamos? El agua que nosotros tenemos en la naturaleza. Aquí en Alma del Bosque. Tiene un pH de 7. O sea, un pH neutro. De muy buena calidad. Y el pH de este sustrato. Apenas empezando. Así como llega. Puede estar en un pH de 4, 4, 5. Cuando nosotros terminamos. De hacer el proceso. El sustrato está muy cercano a 5, 5, 5. Excelente calidad. Para que las raíces abracen este sustrato. Y sean felices. Listo. Vuelvo y repito. Si no hacen este proceso. La planta cuando la siembre. Se va a deshidratar. Y las raíces se van a quemar. Porque tiene un pH muy bajito. Y tiene muchos taninos. Que es como un sustrato amargo. Y maluco para las orquídeas. Ojo con eso. Que es donde más se equivoca. Listo. Muy bien. Entonces. Así funciona. Este sustrato. De cáscara de pino. Ahora. El otro sustrato. Que a mí me encanta utilizar. En alma del bosque. Es la piedra caliza. Así viene. La piedra caliza. Ya viene. De diferentes tamaños. Este sustrato. Que estamos viendo. Esto. Número 3. O sea. Que. Tiene partículas. Entre 1. Entre 2. Y 3 centímetros. Listo. Entonces. Pero esta piedra caliza. Entonces vamos a limpiarla. Entonces. Siempre. Todos los dos sustratos. Ahorita lo vamos a hacer con este. Los dos sustratos. Deben pasar. Por. El colador. Con este sedáceo. Para botarle. Todas las impurezas. Porque estas impurezas. No deben quedar en la materia. Porque se taparían. Porque se taparían los poros. O se taparían. Se taparían. Estos respiradores. De la materia. Se taparían. Por. El polvo. De los sustratos. Entonces. Esto. Por aquí. Es muy importante. Que esté. Muy limpio. Y. Y por esa razón. Debemos colar. El sustrato. Muy bien. Ahora. Entonces vamos. Miremos. Esta piedra caliza. Vamos a limpiarla. Grábalo bien ahí. Para que lo vean. Es. Ahí. Yo simplemente. Y si ustedes ven. Mire como sale. Mire como sale. El suelo de sucio. Entonces. Miren el agua sucia. ¿Sí no ven? Ya. Y ya esto es un sustrato. Donde ya el agua. Sale limpiecita. Listo. Entonces ya hay. Este sustrato. Está ideal. Para ser sembrado. Ahora. Vamos a coger. El de. El de. El pino. Que ya está remojado. Pero no está colado. Entonces. El del pino. Lo ponemos aquí. Y también pasa. Por el sedazo. Para quitar el polvo. Y lo que no nos gusta. Se quita. Ya está limpio. Ya está limpio. Y entonces. Ya. Ya tenemos el. El sustrato. Totalmente preparado. Quitemos este sedazo. Entonces. Si nosotros. Por ejemplo. Le quitamos las cascaritas. Que no me gustan. Lo que. Todo lo que no sea apropiado. Todo. Acuerde que esta siembra. Las plantas. Las sembramos. Cada dos años. Como a más tardar. Correcto. Entonces. Si vamos a hacer. Un sustrato. Para caclellas. Por decir algo. Que cada género. Es diferente. Entonces. Lo hacemos. Mitimiti. Entonces. Yo diría. Que así. Mitad y 50%. Y 50%. Las mezclamos. Todavía tiene mucha. Quedó con mucha piedra. ¿Vio? Entonces. Quitémosle un poquito de piedra. Que quedó con más piedra. Que cáscara de pino. Uno. Como a la vista. Como que va. Va. Calculándole. Ya. Este es el sustrato ideal. Con el cual. Yo sembraría. Mi. Orquídea caclella. Entonces. Eh. Ese es el paso a paso. Que les acabo de mostrar. De cuál es el sustrato. Ideal. O el medio de siembra ideal. Para que sembremos. Nuestras. Orquídeas. Acordémonos. Que esto es una oportunidad. Única. Una advertencia. Cuando. Ustedes. Están. Resembrando. Y. Les sobró ya. Sustrato viejo. Porque ustedes. Cambiaron ya. Les se pudieron. A resembrar. Ese sustrato viejo. Se bota. No vuelve y se organiza. Se bota. ¿Por qué? Porque. A los dos años. Estas cáscaras. Empiezan. A tener mucha. Acumulación. De sales. Que vienen. Desde los fertilizantes. Entonces. Si yo lo sigo usando. Después. Voy a tener problemas. De. Problemas. De. De. Puntas secas. En las plantas. Y. Si. La planta. Con que yo resembré. Anteriormente. Tenía virus. Lo voy a traspasar. En el sustrato. A otra planta nueva. Es. Prohibido. Nunca. Volver a reutilizar. El sustrato. Que porque. Está en muy buen estado. Eso es lo peor. Que pueden hacer. Es. Se acabó la planta. El sustrato. A los dos años. O cuando lo resiembren. Lo que se les caiga. Lo echan a cualquier mata. O cualquier. A cualquier anturio. Lo que quiera. Pero no lo volvamos. A usar. Para las orquídeas. Listo amigos. Espero que te haya gustado. Este. Esta clase. Espero que. Te haya servido. Vamos a seguir hablando. Mucho de sustratos. De cómo hacerlo. Etcétera. Cómo vamos a sembrar. Vamos a entrar. En un ciclo de siembras. Para que se vean. Todos los videos. Para que aprendan. De cómo resembrar. Y para que. Sus orquídeas. Les vaya. Súper bien. Si te gustó el video. Dale like. Compártelo con tus amigos. Muéstrales. De todo lo que estamos haciendo. Que vale la pena. Porque nuestra razón de ser. Es que tus orquillas. Se folgan. Tan bonitas. Como las que hay aquí. En Alma del Bosco. Hasta pronto. Que estén súper bien. Adiós. Típico. . Gracias.